Hola, bienvenidos a este espacio que va contando la historia de los municipios de Colombia. Hoy nos encontramos en el primer municipio que visitamos en Norte de Santander, en Chitagá. Y nos encontramos con Yadir Carvajal. Bienvenido a este espacio para contar la historia de su municipio. Muy contento de estarlo recibiendo en el día de hoy. Pues arranquemos de una vez hablando de este municipio y cuáles fueron sus primeros habitantes. El hablar de Chitagá es hablar de un municipio que proviene de las raíces indígenas chitareras. Los indígenas empezaron a habitar en la parte sur del departamento de Norte de Santander y son descendientes de los chipchas. Estuvieron habitando en primera instancia fue en Chinácota, después en Bochalema, Pamplonita, y abarcando también la provincia de Pamplona como lo es Cácota, Mutiscua, Silos y aquí obviamente Chitagá. Donde una de sus familias se hacían llamar los Chitagáes, que descendían de los Cácotas, que era una tribu antigua de ese municipio y que se independizó en esta zona del departamento. Y hay algo también muy interesante, que la palabra Chitagá proviene de su dialecto, que significa tras nuestra labranza o lugar abundante en agua. Ya pues yo creo que tú al estar aquí te has dado de cuenta la abundancia de agua y pues es por eso también el nombre como tal. En este momento sería interesante contar geográficamente dónde está ubicado el municipio de Chitagá. Bueno, Chitagá limitamos al norte con el municipio de Cácota y Pamplona, al sur con el municipio del Cerrito Santander, al oriente con el departamento de Boyacá y al occidente con el municipio de Silos. Estamos a una altura sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar y pues nuestra temperatura varía mucho entre los 12 a 20 grados centígrados, según las estaciones que estemos pasando. Claro, estamos hablando que Chitagá está en unas partes muy bajas, pero en otras muy altas como en el páramo del almorzadero. Claro que sí. Más o menos, ¿entre qué altura se encuentra el municipio? Aquí Chitagá contamos con tres pisos térmicos. Dentro de nuestras 42 veredas que tenemos, Chitagá se ha favorecido mucho de la parte de la agricultura. Pasemos a esa época en que ya se empieza a tener como documentación o como que ya se empieza a sonar el nombre de Chitagá como municipio. Según nuestra tradición oral, se puede decir que los primeros terrenos y el día de la fundación de aquí, del municipio, del pueblo, de la parte urbana, fue en el año 1804, el 12 de diciembre. Hoy por hoy vamos a estar cumpliendo 219 años. Aproximadamente la fundación fue gracias a un señor llamado Carlos Vera, quien fue el que donó los primeros terrenos del lugar. A su vez también hubieron las primeras construcciones. Después ya vino la construcción de la iglesia y de esta casa en donde estamos, que es la Casa Cural San Juan Nepomuceno, que fue en 1808. Ya de ahí fue donde se empezó a crecer un poco más la construcción del parque, las primeras casas que estaban alrededor del parque. Entonces, como tal, el día de fundación fue en 1808, el 12 de diciembre. Entendemos que Chitagá, por su ubicación, fue un paso importante en toda esa campaña libertadora, en el paso de Bolívar, desde Venezuela hasta Ecuador y Perú. ¿Qué papel jugó Chitagá? Es un dato muy histórico que lo tenemos muy en cuenta. Esta ruta libertadora era un camino real que conectaba Santa Fe de Bogotá con Caracas. Hace el paso también del Puente Real, que es un monumento histórico que ahorita, hoy por hoy, también lo tenemos como patrimonio nacional. Se le hace mucha relevancia a los pasos que tuvo el libertador Simón Bolívar. Uno de ellos fue el 5 de abril de 1820. Él venía de Santa Fe de Bogotá y se dirigía hacia Caracas. Y él, pues, dentro de su viaje, al sentir el frío del páramo, llegó por suerte aquí al pueblo de Chitagá, donde se dirigió aquí a esta casa a buscar al padre de esa época, el padre José Nieto, quien le ofreció una casona que la podemos observar a aquellos visitantes que quieran venir acá. La pueden observar, está en la parte izquierda del municipio, subiendo media cuadra. Ahí está la casa con su placa y, pues, ahí fue donde se estuvo hospedando el libertador. También se dice, según los registros de un historiador de aquí de Chitagá, el señor Orlando Camargo, nos cuenta de que, pues, el libertador al día siguiente mandó a hacer un decreto para que él pudiera utilizar esta ruta y él pudiera transportar todas las tropas que él traía de Venezuela, bueno, de Caracas. Y es por eso también que aquí, por Chitagá, pasa una de las carreteras nacionales, que es la ruta 55, que conecta Cúcuta con Bogotá. ¿Qué economía era la que tenía Chitagá? ¿Qué hizo que tanta persona se quedara acá? Porque, generalmente, uno necesita agua, comida y, por supuesto, la forma de vivir. Bueno, aquí la economía de Chitagá ha variado mucho, como te digo, pues, gracias a que, pues, tenemos estos tres pisos térmicos, la agricultura es una actividad que el campesino ha adecuado mucho acá y, pues, gracias a eso, Chitagá es productor de papa, de durazno, de fresa, del café, que también se ha estado exportando a distintas ciudades de aquí, de Colombia, como lo es Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Arauca, Cúcuta también. Y otra cosa que también Chitagá es muy conocido es porque, pues, como te digo, hacemos parte de esa ruta 55, es conocido también por sus transportadores. Aquí hay un gremio de transportadores demasiado grande, que, pues, por tanta producción que hay, de tantos productos agrícolas, se ha beneficiado tanto ese gremio de transportadores, que es una de las cosas que ha llamado mucho la atención también del turista, que ellos tienen como también su festividad en el homenaje a la Virgen del Carmen. El gremio de transportadores ha cumplido también un papel muy importante en la economía de aquí, del municipio. ¿Vemos una iglesia grande, imponente dentro del pueblo? Sí, esta iglesia es muy histórica. También ahorita hace parte como patrimonio del norte de Santander. Como lo podemos ver, la arquitectura de esta iglesia es distinta a las demás. ¿Por qué te digo eso? Porque, pues, al ir a otro municipio vemos que las iglesias al frente tienen su cúpula. Esta la tenemos en la parte de atrás. Es una arquitectura basada del barroco, combinada con lo colonial español. Se empezó a construir en 1808. También el terreno lo fue donado por el señor Carlos Vera. Chitaca es uno de los pueblos de Colombia que se puede dar el gusto de haber tenido un presidente del país, ¿no? Sí, que fue Ramón González Valencia. Es un personaje nativo de acá. Después, él estuvo viviendo en el municipio de Chinácota. Aunque, pues, se ha hecho una disputa con el municipio de Chinácota de que, pues, él nació allá. Y, pues, la verdad, sí, él estuvo, él nació acá. Y, pues, fue su presidente en 1910. Fue por un año, reemplazando al presidente de esa época. Y, pues, es conocido porque también dejó ciertos escritos. Fue un militar. Hizo parte del movimiento conservador. Ahora que toca ese tema de los conservadores, ¿cómo fue o qué cuenta la historia de esa lucha bipartidista que tuvimos en alguna época de la vida? Fue en la Guerra de los Mil Días. Hubo un enfrentamiento aquí. Chitaca siempre se ha caracterizado mucho por ser liberal. Mi papá, pues, recuerdo una vez que mi papá siempre me contaba de niño que tenemos que votar por el que vaya por el rojo. Nosotros somos rojo, 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 rojo. Aquí Chitaca se ha caracterizado mucho por ser liberal. Y, pues, uno de los enfrentamientos que fue en ese puente real fue un encuentronazo entre el municipio de Silos, que Silos era conservador. Se dice que hubieron más de 25 muertos ganando los liberales. Se llama la Batalla de Bálaga. ¿Estas guerras modernas han tocado al municipio? Pues, ahorita ha sido como un tema que hemos querido superar. Esta generación ha estado en ese proceso de superar todo ese pasado oscuro. También te digo eso porque, pues, aquí también Chitaca, en temas de conflicto armado, estuvo afectando. Hicieron una toma y, pues, la verdad, eso fue prácticamente por allá en 97 y 98. Que hoy por hoy también tenemos la mesa de participación de víctimas. Entonces, la gracia de que ahorita Chitaca es superar, mirar y tener una visión más grande de que, pues, ahorita Chitaca es un municipio lleno de mucha vida. Lleno de muchos colores, de mucha naturaleza, por explorar, de mucho misterio y de mucha historia. Y, pues, eso es lo que, de mi parte y varios jóvenes que hemos estado al frente y muchas personas hemos querido hacer ese cambio. De que tratemos de no mostrar esa Chitaca que ha estado afectándose y de que el turista venga, el visitante venga y se lleve una buena impresión. Se lleve un poco de esa paz que se puede vivir acá. Y que se vaya encantado de las maravillas que el municipio le puede ofrecer. No, total. Nosotros somos testigo de eso. ¿Qué personajes podemos destacar del municipio, aparte del presidente que tuvieron? Bueno, uy, aquí hay varios personajes. La verdad que sí. Uno de los más duchos, digámoslo así, en temas de historia y artísticos es el señor Jorge Eliezer Villamizar. Es un historiador campesino que, la verdad, le ha puesto mucho empeño a su trabajo, a su arte. Que es una persona que le encanta mostrarse, dar una buena impresión de su hogar y acoger a propios y visitantes en su casa. Como otra persona también tenemos a un profesor, el profesor Trino Hernández. Fue un profesor que estuvo en la vereda de Bartaquí. Y se le ha dado un reconocimiento también muy grande porque él es también poeta y es recolector de varias figuras arqueológicas. Él tiene una casa museo que es catalogada con el nombre Casa Museo El Rincón de la Abuela. También tenemos de esos personajes que lo asustaban a uno de niño. Me asustaban mucho que me iban a llevar, que me iba a llevar en el costal. Es el famoso Tirso. Tenemos también a una mujer que le aportó mucho a la cultura chitaguense. Es a la profesora Anabethi Rodríguez. A las personas que estén viendo y que sean de Chitagá podrán decir, sí, fue mi profesora porque fue profesora de varias generaciones de aquí de Chitagá. Y pues lo que caracterizaba a esta profesora era de que fue pionera en la danza chitaguense. Fue pionera de ser profesora de danzas y en este tiempo se le hace un homenaje a ella en nuestras ferias y fiestas. En nuestro festival de danzas siempre se le hace un homenaje a ella porque fue de las primeras personas que se puso la camiseta y dijo aquí vamos a enseñar danza con sus bambucos, con sus torbellinos, con su manera de enseñar. Era también muy peculiar, muy elegante. También tenemos a Víctor Gata. Era otro de los personajes que causaban mucho terror y tenía una apariencia con su ruana, su sombrero, bien así. Pero también tenía unos ojos muy claros y por eso le decían Víctor Gata porque tenía como los ojos como un gato. Otro personaje que ha hecho parte de ciertos cuentos literarios de Norte de Santander es el famoso Valdomero. Puedo decir que es uno de los personajes que caracteriza mucho la tradición oral de aquí del municipio de Chitagá. Fue un personaje, un campesino analfabeta. Valdomero quería aprender a leer y pues hubo un doctor de Bogotá y pues le enseñó a leer a Valdomero pero con libros de magia oscura. Se dice pues que Valdomero pues después lo exorcizaron, le sacaron todos esos demonios que había adoptado de los rascuños que el diablo le había dado. Perfecto. Yadir, ¿cómo ve usted el futuro o cómo avisura el futuro de Chitagá? Veo una Chitagá más comprometida con el medio ambiente, más comprometida con el campo. Veo una Chitagá también comprometida con la cultura, con un crecimiento turístico súper grande. Veo una Chitagá donde van a estar ya viniendo gente y viviendo gente de otros lugares. Donde la tecnología pues obviamente va a tener un papel muy importante acá, pero resaltando también esa parte tradicional. Siento que Chitagá va a ser como una combinación entre lo tecnológico y lo tradicional. A mi perspectiva yo creo que sí. Y creo que Chitagá también va a crecer mucho en esta parte ecoturística. Como te digo, aquí Chitagá también hace parte del páramo del almorzadero. Tiene mucho por conocer, mucha naturaleza. No solo tenemos la laguna, el salado, el tambor, Comagüeta. También tenemos un complejo lagunar de Burgua. Ciertas cascadas que hay en las veredas de Cornejo y Carvajal. También hay otro complejo en las veredas de Matelata, de Tani. Hay mucho por conocer en la parte agroturística también. Déjeme decirle que Chitagá también tiene un potencial. Si el campesino también no solo se enfoca en solo cultivar, sino también en mostrar su cultivo. Creo que Chitagá también se puede posicionar como un destino para disfrutar del agroturismo. donde el turista llegue y viva que es estar en el campo. Se engrude de esa tierra que el mismo campesino labora, en el lugar que labora. Que llegue y arranque su durazno o arranque su papa, la compre, se la negocie al campesino y se la lleve para su casa. Creo que esa es mi visión para Chitagá. Pues Yadir, nos encanta haberlo conocido, sobre todo yo creo que es la persona más joven que habla con tanta propiedad de su pueblo, de lo que llevamos con Colombia bacana. Le deseamos lo mejor a usted, a Chitagá. Usted está estudiando comunicación, así que va a ser un comunicador dentro de muy poco. Y eso es muy interesante, no solamente para Chitagá como municipio, sino para nuestro país. Aprovechemos estos minutos e invitemos a colombianos y extranjeros a que conozcan y vengan a Chitagá. Claro que sí, pues para aquellas personas que quieran venir a visitar, ya sea de aquí de Colombia o fuera de Colombia, aquí Chitagá los tiene con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, con las mejores energías, dispuestos a mostrarles mucha calidad de vida, mostrarles belleza natural, de que vengan, se desconecten de su vida rutinaria y se vengan a conectar un poco más con historias, con la naturaleza. Que disfruten lo que hay acá de su gastronomía, que también aquí tenemos una gastronomía muy amplia, desde un queso, que es un producto que se está dando a conocer a nivel nacional, unos ponqués y mantecadas que también son del gusto, del paladar de mucha gente. Quesos con durazno. Quesos de durazno, también productos derivados del durazno, como el bocadillo de durazno, la mermelada de durazno, el vino de durazno, nuestras cervezas, aquí tenemos dos cervezas artesanales, venir a disfrutar de caminatas, de un clima maravilloso, entonces mi invitación a que aquí los estaré esperando y la gente también los estará esperando con los brazos abiertos. Muy bien, y nosotros también los invitamos a que miren colombiavacana.com, ahí van a encontrar muy seguramente en el municipio número 60 de Colombia Bacana, a Chitagá y las historias que hicimos acá. Yadir, muchísimas gracias por estos minutos, por esta compañía y por llevarnos por todos los rincones de este municipio maravilloso. A ustedes, aquí bienvenidos siempre. Gracias. 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 Gracias.